Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. No te relajes, porque el virus no se relaja. La pandemia aún no ha pasado. El virus continúa entre nosotros, causando inclusive olas de contagios en aquellos países en los cuales se creía que todo estaba superado. Necesitamos la colaboración de toda la sociedad en forma responsable para tratar que en los meses que vienen la situación no tenga la misma gravedad que en meses pasados. La mejor forma es tratando de evitar los contactos estrechos que generen una mayor propagación del virus. Seamos responsables como sociedad para que podamos continuar felices conviviendo con nuestros seres queridos. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Sincronización Andrea A. Más de Salud. Sincronización Andrea A. Más de Salud. Más de Salud. Fácil. Más de Salud. Noticias y más Y arrancamos este nuevo bloque de noticias y más Estamos en vivo y en directo a través de la pantalla Canal 2 de Carros Paz Televisión Sí, acá me están diciendo ¿Están comiendo ya las pizzas? No, no llegaron todavía No llegaron las pizzas de Junior B Lo estamos pidiendo, ¿eh? La gente está esperando así en la puerta Estar agarrado y dice, ¿esa era la moto? No, era otra moto, era otro cadete Así que bueno, ya me van a llegar las pizzas de Junior B Gracias como siempre a toda la gente de Junior B Si vos también querés ver las promociones Que tienen para esta temporada de verano Ingresá a su Instagram Somos Junior B BCP Somos Junior B BCP Allí ves todas las promociones que hay para esta temporada de verano Bien, nos metemos en otro de los temas Hablando de temporada de verano Tenemos que hablar de uno de los balnearios Más solicitados Más buscados No solamente por los turistas cordobeses Los que vienen de la capital cordobesa Sino también la gente que viene de otras provincias Tiene un balneario hermoso Talaguasi Siempre muy bien cuidado Seguro Limpio, por cierto Y vamos a preguntarle a la jefa comunal de Talaguasi A la señora Ana María Miranda Para que nos dé detalles De cómo se prepara esta localidad Para ir recibiendo turistas Y cómo ha sido ya esta prueba piloto Del primer fin de semana extra largo con el turismo regional Ana, ¿cómo está? Buena mañana para vos Gracias por atendernos Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien Ana Aquí estamos Todo en orden Viendo algunas imágenes De los distintos balnearios Que ofrece No solamente Carlos Paz Sino todo el Valle de Punilla Y hablábamos de Talaguasi Talaguasi Un lugar precioso Paradisiaco Y que siempre está bien cuidado Bien mantenido y limpio De esta forma Sí Se están preparando también, ¿no? Exactamente Estamos preparando Ya nos veníamos preparando Ya hace un mes Más o menos Y esperando a ver Porque no se sabía De hecho Si se activaba o no La temporada Así que Lo Pudimos poner Todo en orden Digamos Con respecto a los protocolos Que nos dan Digamos El COE Adaptarlos Digamos A la zona que estamos En este momento Porque No es lo mismo Un protocolo De un lugar a otro Digamos Claro, no, no Imagino que sí Y por ejemplo ¿Ustedes tienen allí En Talaguasi Lo que son Mesas Para que puedan Sentarse la gente Parrilla y demás? Exactamente Sí Tenemos las mesas Tenemos asadores Tenemos todos Bueno Baños Baños públicos Y bueno Ahora los tenemos Todos Digamos En este momento A ver Ahí Perdí La señal Ana No sé si Me escuchás Vos a mí Ahí te perdimos La señal Ana Bueno Ahí vamos a probar Nuevamente Si no Vamos a continuar La nota Telefónicamente Por el tema De la señal Sabemos que por allí En las comunas del sur A veces la señal De internet No es de la De la mejor Para estos tipos De contactos Vía Zoom Pero había arrancado Totalmente Perfecto Junto a la jefa Comunal De Talaguasi Ana María Miranda Probamos A ver De nuevo Ana Ahí me escuchás No Sabes que Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar de tema Claro Vamos a seguirla Después telefónicamente Con Ana En un ratito Así nos cuenta Más detalles De cómo está Todo el tema De protocolo Pero si nos vamos a meter En algo muy importante Y en algo de actualidad Para Villa Carlos Paz Y tiene que ver Con el decreto Que se ha firmado ayer ¿Qué va a pasar Con el servicio De agua potable En Carlos Paz? Ahora Lo va a dejar De brindar la Copi Y es el municipio Quien nos va a brindar El servicio de agua potable Con un Detalle A tener en cuenta Donde nosotros Los vecinos Vamos a tener De pagar un 50% Menos Realmente Muy destacable Esto que se ha firmado Pero por eso Vamos a hablar Con el ingeniero Setti Que nos va a dar Algunos detalles Él es el secretario De desarrollo urbano Ambiental Que nos va a dar Detalles De este decreto Que se ha firmado Ingeniero ¿Cómo le va? Buena mañana para usted Gracias por estar allí Hola ¿Qué tal? Buen día Buen día Ingeniero Bueno Cuéntenos un poquito Esta noticia Que ha sido Ha dado mucho Que hablar Que se está Hablando hasta A nivel Córdoba También toda la provincia Porque después De tantos años La Copi va a tener Que dejar de brindar Ese servicio de agua Y va a ser el municipio Que lo va a brindar A nuestros vecinos ¿No? Sí Bueno Nosotros estábamos esperando Sabíamos De la resolución De la Corte Suprema De Justicia De la Nación Pero estábamos esperando La notificación A los fines de actual Una vez que fuimos Notificados El intendente Dictó el decreto Correspondiente Para el paso Del traspaso Del servicio La metodología Del traspaso Del servicio De agua Desde la Copi Hacia el municipio Cosa que veníamos Procurando Desde el año 2016 En aquel momento Esteban Aviles Había ya dictado Un decreto similar El 466 Del año 2016 En el cual también Fijaba esa metodología Y bueno El aparato judicial De la Copi Impidió Que esto se lleve a cabo Llevamos 4 años En esa lucha En la cual son 4 años Que se ha ido La Copi Cobrando la capitalización Y tantas cosas Y recién ahora Nosotros podemos Hacernos cargo De ese servicio Cuando habla recién Del 50% menos Que le va a salir Al ciudadano Pero efectivamente Evidentemente Evidentemente Sacando la capitalización Y algunos impuestos Que nosotros no pagaríamos Decididamente El costo va a ser menor Ingeniero Más allá de este 50% menos Que va a pagar El vecino Digo Vamos a tener Otros beneficios Más allá del servicio Que venía brindando De agua potable La Copi Que creo que De los servicios Que brinda la Copi Este era El mejorcito De los servicios Que brindaba La Copi En su momento Ahora Va a haber Otros beneficios También Ingeniero Mira Hoy por hoy Lo importante Es ver Cómo sucede Este traslado Del servicio A la municipalidad Que esperemos Que se realice En forma civilizada En forma pacífica Y haciendo lugar A lo que ha Impuesto la justicia Ha dispuesto La justicia Si pasa esto así Bueno Después tenemos Que empezar A estudiar La situación En particular De cada caso Por ahí Hay cuestiones Por ejemplo Que van a cambiar Y que son Esta relación Con la Copi Que era muy difícil Muy compleja No con la Copi En sí Sino con los directivos De la Copi Quiero aclararlo Porque con la gente De planta Con la gente Operativa Con la gente Que realizaba El mantenimiento Del servicio Nunca hemos tenido Problemas Si con lo hemos tenido Con los directivos Entonces Esta situación A nosotros ahora Nos va a facilitar Que podamos Por lo pronto Una cosa muy simple Que puede parecer Tonta Pero que vamos A poder ingresar A la planta A ver el estado La situación Lo que realmente Hay que hacer Cosa que no hemos podido Hacer en los últimos años Ya que directamente Hemos estado Hemos estado en la reja Tratando de ingresar Y no nos han dejado O sea Ya de por sí El hecho de tener El servicio Nos va a brindar La posibilidad De conocer bien La magnitud De las inversiones Que hay que hacer Y la vamos a realizar Ya eso va a ser Una ventaja Para el sistema En manos de la municipalidad La segunda ventaja Seguramente Va a ser La de Ver cada uno De los casos En particular El tema Este del cambio De medidores Por ejemplo Que por ahí Tanto ha impactado En forma directa En el bolsillo Del vecino Porque muchas veces Han cambiado Medidores Sin ser necesario El cambio Y con un costo Elevadísimo Bueno Es una situación Que nosotros Lo vamos a manejar Seguramente de otra forma El ver el tema De los mínimos Que se están pagando Son muchas cosas Que hay que ver Hay que revisar Porque evidentemente Hay situaciones En la cual Hay gente Que está pagando Mucho más De lo que debiera pagar Ingeniero ¿Cuándo Se haría Formalmente Digo El traslado ¿Cuándo ya se haría Cargo la municipalidad De brindar el servicio De agua? ¿Hay alguna fecha Estimativa? Bueno Por eso te digo Que estamos esperando Que el traspaso Sea De forma civilizada De forma pacífica Y que se atenga A la legalidad De la situación Ya que este decreto Es Ya te digo Similar Al 466 Que dictó Esteban En el año 16 Y fue recurrido Por la Por la COPY Con todo el aparato Judicial Con todo el aparato Legal que tiene la COPY Y bueno Ya terminó La justicia Dictaminando Que el decreto Estaba bien Con lo cual Ahora este nuevo decreto Debería ser Aceptado Y acatado Por la dirigencia De la COPY Este decreto ¿Cuáles son los tiempos Que impone? Para la semana que viene El 15, 16, 17 O sea, miércoles, jueves y viernes Nosotros tendríamos que Estar Entrando a verificar El estado De los bienes Que se nos tienen que devolver Hacer una auditoría Digamos En la cual Deberíamos poder verificar Todo lo que es la parte contable Lo que es la parte informática Y lo que es la parte operativa Ya sea de las plantas Como de las estaciones De bombeo Los tanques Los sistemas de teledetección Y luego de eso El día El último día Hábil de febrero O sea, el 26 de febrero Viernes 26 de febrero Deberíamos hacernos cargo Lo que nosotros le llamamos La recepción provisoria Es casualmente Hacernos cargo Del servicio El 26 de febrero Sería la fecha Para hacernos cargo Del servicio Luego tendríamos Un mes Para verificar Que esté todo En condiciones Que podamos brindar El servicio En condiciones Que no haya Ninguna normalidad Y el 31 de marzo El último día Hábil de marzo Sería la recepción Definitiva Del servicio Esos son los tiempos Que indica El decreto Bien, ingeniero Esto que dictamina La justicia Y demás Y el decreto Que se ha firmado ¿Significa ahora Que los bienes Digamos también Que tiene la cooperativa Para el tema Del servicio de agua Lo que son Cañería No se escapa A mi conocimiento Pero digo Todo lo que son bienes Camiones y demás ¿Eso se hace cargo En el municipio? Los bienes Que el municipio Va a recibir Son los que figuran En el contrato Que originalmente Tiene un anexo El anexo 5 En el cual figuran Todos los bienes Estos bienes Son en general Para darte una idea Las plantas Las plantas Potabilizadoras Las puestas blancas Los acueductos Todo lo que son Las cañerías Las válvulas Todo lo que es El sistema No está dentro De esos bienes Por ejemplo La propiedad De Moreno Ni la propiedad De Paraguay Lo que hayan Ellos invertido En este En mejorar Esos bienes Que el municipio Le dio O sea Tienen que estar Todas las Estaciones de bombeo Todos los sistemas Tienen que estar funcionando En condiciones Y eso es lo que Tienen que devolver En la cuestión De los móviles Ya no estoy tan seguro Porque eso Hay que ver Eso Los móviles Aquelos que están Abocados Y de donde Salieron De donde salió El dinero Para la compra De esos móviles Bueno Eso ya será Un motivo De discusión En la parte legal De acuerdo Bien Ingeniero Desde ya Muchísimas gracias Por este contacto Después vamos a hacer Otra notita Con usted Para que nos brinde Más detalles Y también De alguna manera Sería importante No sé si compete A usted Hacerle esta pregunta Pero ¿Desaparece la copia Ya con esto? No Tendría por qué Desaparecer Ellos tienen Un montón De otras actividades Otros lugares Donde brindan servicios No te olvides Por ejemplo Las comunas del sur Los municipios del sur Hay otro municipio También al norte Del Valle de Punida También en la zona Del departamento Colón Que está brindando servicios Por lo tanto La copia No debiera desaparecer Lo que pasa es que No hay ninguna duda Que el servicio de agua De Carlos Paz Si vos tenés en cuenta Que son Treinta y seis mil cuentas Aproximadamente Y un mínimo Que se paga Por esas cuentas De ochocientos Ochocientos cincuenta pesos Estamos hablando De Una cifra importante ¿No? Unos treinta millones De pesos Tal vez habría que ver La morosidad Es una cifra Que va a dejar De percibir La copia Por otro lado Tenemos una situación Muy particular Que es el tema De los empleados La cantidad de empleados Que tiene hoy La copia Realmente es importante Nosotros en el año 2016 Cuando Esteban Redactó El decreto El decreto Y cuando se inició Este tema Del traspaso De los operarios De la copia Al municipio El gremio Nos entregó Una lista Un listado De ciento cincuenta y seis Empleados En este momento De acuerdo a palabras De los directivos De la copia Estarían alrededor De los cuatrocientos Con lo cual Hay unos doscientos cincuenta Empleados Si es cierto Lo que dicen ellos Que estarían Manteniéndose Con este ingreso De dinero Importante Que también Ha sumado La capitalización ¿No es cierto? Y bueno Son situaciones Muy complejas Que no sé La copia Cómo va a seguir Manejando Ese tipo de situaciones Lo concreto Es que al perder El servicio Va a perder La caja del agua Que es una caja Importantísima Y ahí bueno Veremos Cómo son las cuentas De la copia Y realmente Ellos van a Seguir manteniendo El resto de los servicios Me imagino Y en esto Quiero también Brindarle tranquilidad A las comunas del sur A los municipios Como ya lo ha hecho El intendente De que el servicio Se va a seguir El agua Se va a seguir Proveyendo Como corresponde No nos olvidemos Que el recurso hídrico En realidad Es potestad Y propiedad De la provincia La provincia Jamás nos dejaría Que nosotros Dejemos sin agua A algún municipio O alguna comuna Así que en eso Hay que llevarle tranquilidad A la gente De las otras comunas La comuna del sur Ahora El tema de los empleados De la copia El tema de la copia Ya es una situación Que ellos verán Cómo solucionan Realmente Es una situación Compleja La que se le va a plantear Creo yo De ahora en adelante Bueno ingeniero Veremos que pasa Ojalá que sea Para el bien De los ciudadanos De Carlos Paz Todo este traspaso Y que bueno Evidentemente Ya si toca el bolsillo En beneficio Del vecino Ya es más que bueno Desde ya Muchas gracias Ingeniero Setti Por este contacto Y vamos a estar Nuevamente Mira si me permitís Una última palabra Y disculpame Obviamente que acá Si hay un ganador Como lo dijo bien El intendente Allá Es el vecino De Carlos Paz De eso no cabe Ninguna duda Si nosotros ya Le estamos diciendo Que como primera medida El agua Le va a costar Un 50% menos Y esto está Claramente evidenciado En el hecho De que no se le va a cobrar La capitalización Bueno Ahí tenemos Quien es realmente El beneficiario De todo esto Es lo que vino buscando Esteban Desde el principio Y el actual intendente Exactamente Ingeniero Gracias por este contacto Y que tenga un excelente jueves Gracias Muy amable Igual para vos Hasta luego Ahí estaba El ingeniero Setti El secretario De desarrollo urbano Ambiental Dándonos este detalle De la noticia Que fue bomba Ayer Porque la municipalidad Se va a hacer cargo Del servicio De agua potable Para Villa Carlos Paz Cambiamos Vamos a meternos Nuevamente De lo que estábamos hablando Turismo Lo que tiene que ver A los balnearios Y lo que tiene que ver Las comunas del Sur Y específicamente Talaguasi Que es uno de los lugares Más buscados Por los turistas Y por esa razón Está bien preparado Tanto en la parte De servicios Para el turismo Como en la parte Sanitaria Ana Miranda Estamos nuevamente En contacto telefónico Contigo ¿Cómo estás? Sí, Jorge Se nos cortó toda la luz Acá también No tengo Es lo que ha sido Inconveniente Pero bueno Ya estamos de nuevo Sí Sí, se decía Ya estamos Parados Para recibir A los turistas Bueno Como ustedes De público conocimiento Primero se activó El turismo interno Acá en Córdoba Así que Nosotros hicimos dos Durante los dos fines de semana Que tuvimos Que se activó Digamos Pues teníamos los protocolos Bueno Subimos Más que todo Digamos Dejamos Teníamos prioridad La gente de Córdoba O sea La gente que tiene casa Acá en Talaguasi Que viene Que ha venido Digamos Porque en todo el año No han venido Hemos tenido Hemos tenido Muchas prioridades Con ellos Y con la gente Que tiene casa Alrededor de las comunas Vecinas Para eso Hemos activado Únicamente Porque bueno Lamentablemente Ha venido gente De otras provincias Donde han querido Venir a pasar el día Ahí los chicos En el control Le tomaban los datos Y al no ser de acá Lamentablemente No se les ha dado Ingreso Como vuelvo a repetir Hemos tenido prioridad Con la gente de acá Del lugar de Córdoba Más que todo Bien Ana Con respecto a las mesas Mesas y asadores Digo Van a estar marcadas Cuál se puede usar Cuál no Digo para marcar Discransamiento Exactamente Ya están todas marcadas Mesas de por medio Y como te dije antes El tema de los asadores Aún no nos hemos habilitado ¿Sí? Ahora Recién este fin de semana Vamos a ver Si ya los habilitamos Porque bueno Queríamos ver Cómo era el comportamiento De la gente Nosotros acá hemos tenido O sea Tenemos también Un horario de apertura Y cierre de playa Nosotros pusimos La apertura De las nueve de la mañana Hasta las veinte horas Acá la gente A las veinte horas Todas Toda la gente Todo el mundo Se iba También tenemos La colaboración De la policía Que tengo que agradecer A la gente De la policía Dicho Cruz Que se han portado Muy bien Para con nosotros Porque todos los días A las ocho O sea Al margen De que ellos Dan vuelta Todo el tiempo A las ocho Venían Para ver Si la gente Cumplía o no El protocolo Gracias a Dios No hizo falta Que ellos Tuvieran que actuar Salvo con uno Como siempre Uno o dos Nada más Pero los demás Toda la gente A las ocho En punto Se iba a su casa Bien Bien Eso es que bueno Que se pueda Cumplimentar con eso Que la gente Haga caso A ese tema Y que de alguna manera También Ustedes puedan tener Ordenado allí El movimiento Claro Exactamente Justamente Nosotros hemos puesto Cartadería Ahí en la entrada Al puente Y a la vez Las chicas Que están ahí Las inspectoras Que estaban en la entrada Al puente Les daban un folleto Con todas las indicaciones Estas que yo te estoy comentando La apertura y cierre Sobre todo Que hicieron hincapié En eso Más que todo Obviamente Y el distanciamiento El tapabocas Casi Por ejemplo En la playa En el río Venían caminando Estaban sin el tapabocas Directamente Las chicas Le obligaban Más Tenemos gente Que viene Desde el lado De dicho cruz Digamos que venían caminando Venían sin el tapabocas Más de uno Se les obligó A volverse a la casa A buscar el tapabocas Y caminar con el tapabocas A todos por iguales Acá En ese sentido Lo hemos controlado Muy bien Hasta ahora Gracias a Dios Y bueno Vamos a ver Qué pasa en enero Y si seguimos bien Ojalá Dios quiera Que estemos todos bien Que se pueda cumplir Porque bueno Ahora Como te digo Teníamos todos restringidos En relación Que nos hemos tenido prioridad A lo que nos han dado La resolución Que nos ha dado el gobierno ¿No es cierto? Nosotros lo hemos cumplido Directamente El que no era de Córdoba O fuera de otra provincia Directamente No les permitíamos el tapabocas Está muy bueno esto Que se haya hecho cumplir A rajatabla De alguna manera Para mantener El cuidado Del resto De los ciudadanos De talaguay De talaguay Ana Ana Miranda Jefa comunal De talaguay Bien Nos metemos en el último De los temas 33 grados Las temperaturas Ya a esta hora Mucho calor Pero tenemos que hablar De algo Importante Que llama poderosamente La atención Porque se están hablando De distintos efectos Que puede llegar A provocar La famosa vacuna rusa Contra el COVID-19 Por esa razón Vamos a hablar Con la doctora Ayelen Minilo Ella es bioquímica Y uno de los mitos Que se decía Por allí Es que si te colocas La vacuna Contra el COVID-19 La vacuna rusa No puede ingerir Ni una sola gota De alcohol Al menos Por dos meses No sé si esto es cierto O cuáles son Los efectos Que puede llegar A traer Por eso estamos Con la bioquímica La doctora Ayelen Minilo Que ya está En contacto Con nosotros ¿Cómo está Ayelen? Buena mañana Para vos ¿Qué tal? Buenos días Gracias por atentarnos Bien, bien Bueno Cuéntenos un poquito ¿Cuáles serían Los efectos Que puede llegar A causar Una persona Que se coloca La vacuna rusa Contra el COVID-19? Bueno Respecto del alcohol Justo te estaba Escuchando Mientras lo decías Es una En realidad Nosotros Desde el grupo Anti-Fake News La trabajamos Como una fake news Porque Muchos titulares En varios diarios Decían que Estaba prohibido Tomar alcohol Por 42 días Luego de la aplicación De la Sputnik Esto generó Mucho revuelo Porque en realidad Estuvo totalmente Descontextualizado Digamos La ministra La viceprimer Ministra De allá De Rusia Recomendó Que no se ingiriera O que se evitara El consumo De alcohol Y de medicamentos También Posterior a la vacunación Pero Esto no significa Que no se pueda Tomar Ni una gota De alcohol Por 42 días ¿Por qué 42 días? Porque la primera dosis Se da Se da Digamos La primera dosis Y a los 21 días Se da la segunda dosis ¿No? Esto es para aumentar La respuesta inmune Entonces Pero esto ocurre Digamos La recomendación De no ingerir alcohol Ocurre En un montón De otras situaciones ¿Sí? Por ejemplo Cuando estamos tomando Algún medicamento Este Algún antibiótico ¿Sí? En algunas cuestiones En particular O Cuando estamos tomando Algún Antipiléptico Bueno Hay diferentes fármacos Con los que el alcohol Con los que no está bueno Con el que el alcohol Interacto Entonces doctora Esto lo desmentimos De alguna manera ¿No? Lo desmentimos Que no es así Porque es ilógico Si no se pone a ver También ¿No? Claro O sea Ustedes Pensemos que Exigirle a la población 42 días Justo cuando en parte Vienen las fiestas En todos los lados En todas las ciudades del mundo Pero exigirle a la población Que no tome una gota de alcohol Por 42 días Es un poco irreal ¿No? Entonces A lo que se refería La ministra Y que de hecho Sí está contraindicado Es el tema Del consumo Y estamos hablando De una persona Que es alcohólica ¿No? O sea Una copa de vino Un vaso de cerveza Al día ¿No? O en las fiestas Un poquito más No va a pasar nada ¿Sí? Pero esto es porque El consumo excesivo De alcohol Sí Está demostrado Que afecta A la respuesta inmune De una persona De hecho Baja la respuesta Puede disminuir La respuesta A la vacunación Como así también El consumo excesivo De alcohol Está asociado A cuadros Más graves Digamos En cuanto a infección Bacteriana A infecciones bacteriales Y virales Entonces Pero estamos hablando De un consumo Excesivo O sea Una persona Alcohólica Crónica Entonces Digamos Estamos hablando De mucho más De una copa De vino Por día Perdón Y continuado Durante varias semanas Entonces No nos Asustemos Esto pasa con cualquier medicamento También ¿No? Vos estás tomando Quizás otro medicamento Y tenés que cuidarte De no beber Exacto Y aparte Y aparte No pasaría Digamos Si estuviese contraindicado Que no lo está Para la vacuna rusa Digamos Pasaría Lo mismo Con cualquier otra vacuna ¿Sí? Porque en realidad Digamos En lo que nos estamos enfocando Es en el desarrollo De la respuesta inmune Recordemos que la vacuna Lo que hace es Entrenar a nuestro sistema inmune Para que pueda después Responder De una manera adecuada Frente al encuentro Con el virus O con cualquier otro Patógeno Contra el cual Nos estemos vacunando Entonces ¿Por qué sería Solamente la rusa? ¿Sí? O sea Sería Con cualquier vacuna Esa contraindicación Que en realidad No lo está ¿No? Pero bueno Digamos Llevar tranquilidad Que lo que ocurre Es que No es que no se pueda Tomar alcohol ¿Sí? Como varios Lo anunciaron Sino que se recomienda No ingerir excesivamente ¿Sí? El alcohol Y vuelvo a insistir Que el tema De la contraindicación Está en personas Alcohólicas crónicas Y lo mismo Y aparte Tampoco se dijo Nada de los medicamentos Y sin embargo También se dijo ¿No? O sea Siempre Uno tiene que preguntar Cuando va a ir a vacunarse Si está tomando algún medicamento Si está ¿No? Si se puede dar o no Esa vacuna Eso todo el personal de salud Lo va a saber Porque el ente regulador Porque el ente regulador Después de cada país Va a determinar Para quienes En base a los resultados De los ensayos clínicos Para quienes está indicada La vacuna Y para quienes no Entonces Digamos Si tenemos dudas Siempre consultemos No nos quedemos con Con información Ellos van a indicar Para quienes ¿Qué personas de riesgo Sobre todo Hay personas Se van a poder vacunar? Incluso por ejemplo Las vacunas Ninguna de las vacunas Actualmente en fase 3 Están aprobadas Para niños O se van a aprobar Para niños Menores Algunas menores de 18 Otras menores de 16 años Entonces O para embarazadas Entonces Nos vamos a tener Que los que podamos vacunarnos Nos tenemos que vacunar Para poder proteger al resto Y poder llegar De una vez por todas Esa famosa inmunidad de rebaño ¿No? Que es Hacer como Tratar de hacer como un escudo Las personas que están vacunadas Para evitar la propagación del virus Hacia las otras personas Bien Entonces Vamos a tener Lo recomendable Es que una vacuna Que esté aprobada Nosotros no nos vamos No nos van a dar vacunas Que no estén aprobadas ¿Sí? Entonces Una vez que esté aprobada la vacuna Cualquiera sea Porque aparte No voy a poder elegir ¿No? O sea Vamos a A definir El ANMAT definirá Y la atención de unidad de salud Para quién está dada cada vacuna Así que Para qué persona Exactamente Desde ya Muchísimas gracias Por este contacto Por esta comunicación A Yelen Por supuesto Fuiste concreta y clara Y bueno Se desestimó Esto Era una fact news ¿No? Esas noticias falsas De que no se podía Ingerir alcohol Uno que se coloque La vacuna contra el COVID-19 Muchas gracias a Yelen Que tengan muy buen día Hasta luego Gracias a ustedes Hasta luego Ahí estaba La médica bioquímica Dándonos estas precisiones Con respecto a los efectos Que puede llegar a tener La vacuna rusa Contra el COVID-19 Muy bien Llegamos al punto final De esta edición De jueves Un jueves cargadito Por supuesto De temas De temas En nuestro magazine Informativo Pero te tenés que quedar Allí Prendido A la pantalla Canal 2 De Carlos Paz Televisión Porque ya se vienen A ampliar Todas las noticias Toda la actualidad En un ratito En Carlos Paz al día Gracias a la gente Junior B Creo que llegó la pizza Al menos sonó la bocina Creo Creo que ya está la pizza Para degustar Gracias Junior B Como siempre Atendiendo y brindando El mejor servicio Chau Hasta mañana Hasta el lunes Nos reencontramos el lunes Aquí en Noticias y Más